El universo ya está protegido Por el poder de Grasgol Con secretos poderes de este gran castillo Y mal luchará hasta el final Jiménez 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 Veniendo a su lado la mágica espada Y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo Y nunca descansarán Jiménez 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 El universo ya está protegido Por el poder de Grasgol Con secretos poderes de este gran castillo Jiménez 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 Él sean Jiménez 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 física Jiménez Jiménez Gracias. 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 Gracias.